¿Qué es la necesidad de que no haya tantas injusticias en el mundo? ¿Qué es la necesidad de que no haya tantas injusticias en el mundo? ¿Qué es la necesidad de que no haya tantas injusticias en el mundo? ¿Qué es la necesidad de que no haya tantas injusticias en el mundo? ¿Qué es la necesidad de que no haya tantas injusticias en el mundo? ¿Qué es la necesidad de que no haya tantas injusticias en el mundo? Es muy positiva y es muy fuerte y esto repercute acá. Yo creo que Anabel está muy cerca de ser la primera gobernadora de la provincia.